El Mahabharata. Vyasa. Libro 16. Destrucción, Mausala Parva. Capítulo 1. La destrucción de la casa de los Bryshnis. Pasaron algunos años más y ya hacía 36 años que Yudhishtira gobernaba el reino. 16. Mausala un día, Yudhishtira vio en los cielos los mismos malos augurios que aparecieron justo antes de destrucción. De que la gran guerra tuviera lugar. Aquellos portentos hablaban de una gran calamidad que iba a recaer sobre ellos, pero Yudhishtira no sabía que podía ser, lo que si sentía era que una gran destrucción iba a tener lugar. No podía adivinar que iba a ser, pero si sabía que iba a ser algo terrible y que sucedería muy pronto. Krishna también vio aquellos presagios y presintió la destrucción de la casa de los Bryshnis. La maldición de Gandhari iba a cumplirse. Sobre los Bryshnis no solo pesaba la maldición de Gandhari sino otra maldición que les sobrevino cuando los Risis Kamba y Narada llegaron un día de Dwaraka. Los jóvenes de la familia de Vasudeva trataron de gastarle una broma a los santos que acababan de llegar. Para ello disfrazaron a Samba con vestidos de mujer y le llevaron ante los Risis. Los jóvenes le preguntaron a los Risis. Esta mujer está esperando un niño y se dice que vosotros sois videntes y que podéis adivinar el futuro. Decidnos pues será la criatura que va a parir esta mujer un niño o una niña. A los Risis que extrañamente carecían de esa virtud llamada el sentido del humor no les hizo ninguna gracia aquella broma y muy enfadados les respondieron. Esta mujer, tal y como vosotros la llamáis, dará a luz un cetro de acero y ese cetro será la causa de la completa destrucción de la casa de los Bryshnis. Los jóvenes se quedaron horrorizados al ver lo que habían hecho. Trataron como pudieron de pacificar a los Risis pero no lo consiguieron. Les habían condenado a un horripilante futuro. Samba dio a luz un cetro de acero y los muchachos fueron a donde estaban Krishna y Valarama y les contaron lo que había sucedido. Valarama se enfadó mucho y ordenó que el cetro fuera molido hasta reducirlo a polvo. Luego arrojaron el polvo al mar y pensaron que habían conseguido burlar al destino. Todos olvidaron aquel incidente, todos excepto Krishna. 36 años después de la gran guerra, Krishna vio aquellos terroríficos portentos aparecidos en el cielo y sabía que aquello significaba la completa destrucción de su familia. Pero Krishna no se inmutó por ello, ya estaba cansado de aquella vida y quería abandonar el mundo. Aquello era lo último que le quedaba por ver antes de abandonar el mundo en el que había nacido para librarle de todos los pecados que había soportado. La cuarta fase del tiempo, el Kali Yuga, ya había hecho su aparición. Krishna podía ver que los hombres ya empezaban a perder el sentido del Dharma. Él tendría que nacer de nuevo cuando la era del Kali Yuga estuviese a punto de acabar. Pero mientras tanto tenía la oportunidad de volver a la morada de donde había venido. No obstante, aún tendría que permanecer en la tierra hasta que la maldición de Gandari se cumpliera. Contempló a su gente y se dio cuenta de que habían perdido el sentido de la justicia y que se estaban precipitando hacia una lucha final en la que iban a perecer todos. Un día, como ya era costumbre, toda la familia se fue hacia un lugar llamado Pratasatirta, donde se adoraba al señor Sankara. Todos emprendieron el viaje muy contentos y alegres. Krishna se acordaba de que unos años atrás también habían ido a Pravasa cuando Arjuna estaba en el jardín de su barra. En aquella ocasión Krishna había arreglado la situación para que Arjuna pudiese escaparse con su badra y para ello se llevó a su hermano y a todos los demás a Pravasa para facilitarle la huida a los jóvenes amantes. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Esta era la última vez que iban a ir a Pravasa, pues aquel lugar iba a ser el escenario de una gran catástrofe. Krishna estaba impaciente esperando que llegara aquel final pues se sentía disgustado y decepcionado por el comportamiento de los miembros de su familia y quería zanjar aquello de una vez. La caravana de carrozas y otros vehículos avanzaba hacia aquel lugar de recreo llamado Pravasa y en cuanto llegaron se levantaron tiendas individuales donde todos se alojaron para pasar aquella noche. El día siguiente lo pasaron participando en todo tipo de juegos y luego se organizó una gran fiesta que duró varios días. Un día después de todos aquellos festejos y después de haber bebido, se sentaron todos y comenzaron a hablar de cosas que habían ocurrido en el pasado. De repente, Satyaki, que estaba totalmente ebrio, comenzó a insultar a Kritavarma, el cual también se hallaba en el mismo estado. Satyaki le había estado guardando rencor a Kritavarma desde el tiempo de la gran guerra porque se puso del lado de Duryodhana. Jamás le perdonó aquello y había decidido echárselo en cara. Naturalmente, era la bebida lo que le provocó hacer aquello, pero también era el destino. Satyaki sacó a relucir la guerra en medio de la conversación y dijo. No me puedo imaginar a un Xatrya que sea capaz de matar a gente que esté dormida y que prenda fuego al campamento del enemigo como un vulgar ladrón, para luego salir corriendo hacia su país por miedo a afrontar las consecuencias de sus acciones. Aquellas palabras hicieron que Kritavarma enloqueciera de furia. El, que también estaba borracho, sacó a relucir el asunto de la muerte de Burishravas y la gente comenzó a tomar partido poniéndose de parte de uno o de otro. Era un tumulto de borrachos. La gran casa de los brishnis había descendido hasta ese punto. Krishna observaba todo lo que estaba pasando, vio como su hijo Pratyumna se ponía de parte de Satyaki, el cual se puso en pie y gritando a Kritavarma le dijo. Hoy voy a vengar la muerte del mejor de los hombres que luchó en la gran guerra. Tristatyumna. Satyaki se precipitó sobre Kritavarma y de un solo tajo le cortó la cabeza. El tumulto se convirtió en una lucha y aquellos que no tenían armas cogieron las malas hierbas que crecían a lo largo de la orilla de la playa y luchaban con ellas. Las malas hierbas habían crecido abonadas por el polvo del cetro de acero que estaba destinado a ser la causa de la destrucción de la casa de los brishnis. Krishna vio como mataban a Satyaki y también a su hijo Pratyumna, él sabía que ya no tenía ninguna razón por la que vivir, ya no quedaba nada. Así pues, Krishna mismo fue y cogiendo malas hierbas a manos llenas se las arrojaba a aquellos que estaban luchando. Cada una de las hierbas era un arma terrible y estaban siendo esparcidas por todas partes, por lo que en cuestión de pocos momentos toda aquella multitud había sido destruida, fue destruida por Krishna. Su cara había tomado un aspecto terrorífico. Era la muerte misma. Todos murieron excepto Balarama, Krishna y Daruka. Balarama no se encontraba allí, así que Daruka y Krishna fueron en su búsqueda. Le encontraron junto a la orilla del mar apoyado contra un árbol. Se había alejado de Pravasa muy disgustado al ver a su familia convertida en una alborotada y una multitud de borrachos. Había decidido renunciar a aquella vida y estaba sentado absorto en el trance del yoga dispuesto a abandonar su cuerpo físico. Krishna le vio y le dijo. Daruka, ve inmediatamente a Astinapura y cuéntale a mi querido Aljuna todo lo que ha sucedido en Kravasa, cuéntale todo a Yudhishtira y explícale la degradación moral en la que había caído la casa de los brishnis. Diles que los héroes se habían deteriorado tanto que una reyerta de borrachos fue suficiente para causar la destrucción de todos. Cuéntale la maldición de los rishis y la de Gandhari. Trae a Arjuna de Dwaraka y pídele que cuide a las mujeres y a los niños, dile que venga pronto. Con el corazón muy apesadumbrado, Daruka se despidió de Krishna y se puso en marcha hacia Astinapura. Krishna fue corriendo a donde estaba su hermano y le dijo. Hermano, espérame, voy a Dwaraka a dejar a las mujeres y a los niños con nuestro padre, luego regresaré y nos iremos juntos. Krishna regresó a Dwaraka y fue a la casa de Vasudeva, su padre, y le dijo. He mandado a llamar a Arjuna, él vendrá y se hará cargo de todo, vendrá pronto. Ahora tengo que irme, Balarama está esperándome, tengo que reunirme con él. Sin mi gente, esta ciudad de Dwaraka no me ofrece ningún atractivo. Balarama y yo hemos decidido practicar austeridades. Krishna se postró a los pies de su padre y luego, sin volver la vista atrás, echó a andar tan deprisa como podía alejándose de la ciudad. Llegó al lugar donde le estaba esperando su querido hermano, y Balarama, en cuento le vio, entró en trance. Krishna se quedó a su lado esperando y observando, y al poco vio una inmensa serpiente blanca saliendo de la boca de Balarama, salió y desapareció adentrándose en el océano. Se dice que Krishna es la encarnación de Vishnu y que Balarama es la encarnación de Sesa, la serpiente que sirve derecho al señor Vishnu. Krishna en cuanto vio a Sesa salir de la boca de Balarama, supo que también le había llegado a él el tiempo de partir. Capítulo 2 La muerte de Krishna Ya era de noche. Krishna vagaba de un lado para otro absorto en sus pensamientos. Ya había llegado al final de su vida. Ya había hecho todo lo que había venido a hacer. A su mente volvían recuerdos de los días que pasó en Gokula, se acordaba de Yasoda, su madrastra. Su mente revoloteaba alrededor de Rada igual que una abeja revolotea sobre una flor cargada de néctar. Krishna estaba desempolvando su memoria. Ahora su mente se iba a Marura, donde mató a su tío Kamsa, el tirano. Los años pasaban por su memoria igual que las olas del mar, contemplándolos con su mirada perdida. Su pensamiento se detuvo en los Pandavas, recordó su primer encuentro con ellos y los muchos incidentes en sus vidas llenas de sufrimiento. Luego la guerra y la destrucción de los Ksatryas. Luego la muerte de Duryodhana y la maldición de Gandhari. Krishna tuvo que vivir hasta ver cómo se hacía realidad ante sus ojos. Luego pensó en el hijo de Abhimanyu que nació sin vida y cómo él se la devolvió, sonrió para sí pensando. Sí, fue un gran esfuerzo, pero tenía que hacerlo. Había estado protegiendo a los Pandavas hasta el final, tan solo tenía una cosa de qué lamentarse y era que no había podido encontrarse con Arjuna. Pero, de repente, su cara se iluminó con una dulce sonrisa. Podía introducirse en su sueño y hablar con él. Krishna se sentó en trance y con un gran esfuerzo de voluntad logró entrar en contacto con la mente de Arjuna. Sintió como la mente de Arjuna había sido atraída por el poder de su mente y se sintió feliz. Arjuna estaba solo, sentado en su aposento, cuando, de repente, se acordó de Krishna, sintió como si Krishna le hablase diciéndole. Arjuna, tiéndete, Arjuna, quiero hablar contigo. Arjuna hizo lo que sentía que se le ordenaba y enseguida se quedó profundamente dormido. Krishna se introdujo en su sueño igual que lo había hecho, hace años, en la noche de la muerte de Abhimanyu. Krishna tomó sus manos entre las suyas y le dijo. Arjuna, ¿te acuerdas que te dije una vez que todo en este mundo nace para cumplir un propósito, y que después de haberlo cumplido tiene que morir? Arjuna dijo. Sí, Krishna, tú me lo dijiste cuando Mekarro ardió después de la guerra. También me dijiste, Krishna le interrumpió y continuó diciendo. Sí, sí, te dije que también eso ocurriría conmigo. Todos los hombres han sido puestos en este extraño viaje lleno de acontecimientos llamado la vida, han sido enviados a este mundo con un propósito y una vez que se cumple ese propósito, la tierra no necesita más de ellos. Esto ocurre con todos nosotros, incluso yo. Yo me he creado a mí mismo en esta tierra con un propósito, pero en el momento que acabe yo moriré también y lo mismo te ocurrirá a ti y a tus hermanos. Arjuna, ¿te acuerdas que te hablé de todo esto? Arjuna dijo. Sí, mi señor, me acuerdo. Krishna dijo. Arjuna, quiero decirte algo. Mi propósito en esta tierra se ha cumplido. Me voy. Pero tú has de venir también, no podemos estar separados el uno del otro. Arjuna le dijo. Krishna, mi señor, ¿qué me estás diciendo? No logro entender lo que me dices. Krishna sonrió dulcemente y le dijo. Mi querido amigo, quería verte una vez más antes de irme y ahora te he visto. Ya no tengo nada que lamentar. En cuanto al significado de mis palabras, lo entenderás mañana. Una fresca y brillante sonrisa iluminaba la cara de Krishna mientras se desvanecía, desapareciendo del sueño de Arjuna. Krishna caminaba ahora con paso lento y vacilante. Él era un dios y podía morir de la misma forma que lo había hecho su hermano, renunciando a su aliento mediante el poder del yoga. Pero esta vez había optado por encarnar como un hombre, y en una ocasión le había dicho a Arjuna que él actuaría de acuerdo al papel que estaba jugando, así pues, tenía que morir como un hombre y no como un santo. Tenía que morir a causa de algo. Recapacitando sobre esto Krishna se acostó sobre el suelo quedándose profundamente dormido. Por allí cerca merodeaba un cazador equipado con arco y flechas, que acertó a pasar a una distancia desde la cual el cuerpo yacente de Krishna parecía el de un animal dormido. De hecho, el cazador pensó que se trataba de un ciervo debido al vestido de seda amarilla que llevaba puesto Krishna. El gran Durvasa le había otorgado a Krishna el don de la invulnerabilidad por todas partes del cuerpo excepto por las plantas de los pies, y la flecha del cazador había entrado en el cuerpo de Krishna a través de una de sus partes vulnerables. Además, se daba el caso de que una vez, mientras el cazador paseaba por la orilla del mar, tropezó con algo y se detuvo para ver qué era. Krishna comprobó que se trataba de un pedazo de acero, lo cogió con su mano y pensó que con él podría hacer una buena punta de flecha. Y así lo hizo, aquel pedazo de acero era una porción del cetro que había sido destrozado y arrojado al mar, y ahora era la cabeza de la flecha que había entrado en el cuerpo de Krishna a través de la punta del pie. Krishna estaba sufriendo un intenso dolor mientras agonizaba. El cazador se dirigió corriendo al lugar donde había caído su presa y en vez de un ciervo se encontró a un hombre vestido con una hermosa seda amarilla. El hombre se horrorizó al darse cuenta de lo que había hecho, pero Krishna le sonrió y le dijo. Mi buen hombre, me has hecho un favor, me has resuelto mi último problema. ¿Cómo morir? Vete en paz, amigo mío. Alcanzarás los cielos por esto que has hecho. El cazador trató de asistir por todos los medios a aquel hombre moribundo, pero de nada le valió. El gran Krishna había muerto. Su alma ascendió a los cielos haciendo brillar toda la tierra mientras ascendía. Krishna había dejado el mundo. Había cumplido el propósito por el que había venido y la tierra ya no necesitaba más de él. Había regresado al lugar de donde había venido. El mundo se había quedado sin Krishna, era como un cuerpo del que se había ido la vida. La tierra era ahora como una flor que había perdido su perfume. Capítulo 3 La desaparición de Dwaraka Daruka fue rápidamente a Astinapura para contarle a los pandavas la gran tragedia de Pravasa. Les contó todo. Ni Yudhishtira ni sus demás hermanos se acordaban ya de la maldición de Gandhar y por unos momentos se quedaron mudos por la impresión que aquella noticia les había producido. Habían sufrido mucho, pero para ellos, el solo hecho de pensar en Krishna era suficiente para devolverles la fuerza, mas si lo que decía Daruka era cierto, ya no les quedaba nada. El impacto de la noticia les había dejado aturdidos y no podían pensar con claridad. Arjuna, en silenciosa amargura, subió a su carro y partió velozmente hacia Dwaraka, mientras se acordaba del sueño que había tenido el día anterior con Krishna, el cual le había dicho. Mañana comprenderás el significado de mis palabras. Arjuna comprendió que Krishna había muerto y el corazón se le heló. Muy pronto llegó a Dwaraka y se presentó ante Vasudeva, el cual le contó los últimos detalles de la tragedia que había sobrevenido a la casa de los Bryshnis. Arjuna se fue a Pravasa encontrándose allí con los cuerpos sin vida de los héroes Bryshnis, todos habían muerto. Allí estaba su amado Satyaki, Pradyumna, el hijo de Krishna y más adelante también se encontró con su amigo Gara. Todos sin vida. Vasudeva también le había contado a Arjuna las últimas palabras que le había dirigido Krishna, haciéndole saber que Vararama y él se iban a hacer penitencias. Arjuna se fue en busca de los dos y pronto se encontró con el cuerpo sin vida de Vararama. Daruka le había conducido hasta aquel lugar. Después de aquello Arjuna se volvió insensible a todo, quedándose como muerto. Luego él y Daruka empezaron a buscar a Krishna, hasta que al final también le encontraron, con la planta del pie atravesada por una flecha. Arjuna se quedó mirando fijamente a Krishna durante largo rato. Después de la muerte de Krishna la tierra había perdido ya todo lo que era bello, pero Arjuna quería cumplir con la tarea que Krishna le había encomendado. Krishna le había pedido que se reuniese pronto con él, le debía estar esperando, así que tenía que darse prisa. Arjuna hizo los preparativos para que los cuerpos de Vararama y Krishna fueran trasladados a Dwaraka para ser incinerados. Y allí estuvo, de pie junto al cuerpo de su querido Krishna mientras las llamas lo consumían. Arjuna actuaba como un hombre que ha perdido la razón, ya no era el mismo. Después de aquel día terrible, Arjuna pasó la noche con su mente fija en Krishna, no pensaba nada más. A la mañana siguiente se encontró con que Vasudeva había muerto abandonando su cuerpo a voluntad, entrando en trance yogico. Dwaraka estaba vacía, ya no quedaba nada de lo que Arjuna estimaba como querido. Varias de las esposas de Krishna y Vararama habían subido también a la pira funeraria para ser consumidas por el fuego junto con sus esposos y ahora era su deber el llevar a los ciudadanos y a las otras mujeres y niños de la familia de su amigo a la ciudad de Astinapura, para que allí cuidasen de ellos. Les reunió a todos y emprendieron una larga procesión en la que no se oía más que quejidos y lamentos. Dwaraka quedó vacía. El mar que hasta entonces había estado bañando las orillas de la playa, de repente rebasó las fronteras que la naturaleza le había impuesto y se precipitó hacia la ciudad, inundando las calles y derribando los hermosos edificios. El mar cubrió la ciudad entera. Todos volvieron la cabeza y vieron como el mar arrasaba las casas y los palacios sumergiéndolos unos tras otros. Arjuna miró por última vez la mansión de Krishna, que inmediatamente desapareció bajo las aguas de un mar embravecido. Después de unos pocos momentos ya no quedaba nada, y el mar nuevamente se había convertido en un plácido lago de aguas tranquilas, pero ya no quedaba ni rastro de aquella hermosa ciudad que en un tiempo fue el lugar de residencia favorito de los Pandavas. Pandavas. Dwaraka ya no era más que un nombre. Una memoria. Arjuna prosiguió su marcha incesante hacia Astinapura. Cuando caía la noche acampaban debajo de los árboles y por la mañana temprano reemprendían la marcha. Para Arjuna, era la época más dolorosa de su vida, tenía que mantenerse todo el tiempo ocupado, si no, temía enloquecer. Un día, mientras atravesaban un inmenso bosque, una banda de ladrones divisó la caravana y decidió atacarla al darse cuenta de que solo había un hombre protegiendo toda aquella multitud de mujeres y niños. Así pues, los ladrones se abalanzaron sobre la gente de Dwaraka para robarle sus riquezas y también sus mujeres. Arjuna inmediatamente cogió su Gandiva y trató de tensarlo rápidamente, pero se quedó sorprendido al darse cuenta de que apenas podía hacerlo, tuvo que hacer un enorme esfuerzo para conseguirlo. No podía comprenderlo, sus dedos habían perdido toda su destreza y le resultaba muy difícil usar el arco y las flechas. Cuando al poco tiempo sus aljabas se quedaron vacías, decidió invocar algunas tra para deshacerse de los ladrones, pero no lograba acordarse ni de una sola de las invocaciones mágicas. Se sentía abatido, Arjuna no podía hacer nada. Los ladrones consiguieron su botín llevándose la mayor parte de las riquezas y de las mujeres. Con el corazón destrozado, Arjuna reemprendió nuevamente la marcha junto con la gente que había quedado. En cuanto llegó a Astinapura se presentó ante Yudhishtira y después de quedarse allí de pie durante unos momentos perdió el sentido y se desplomó al suelo.